Tengo algo que compartirles. Tengo algo que decirles. Tengo algo que comentarles. Tengo algo que decirles. ¿Ya lo digo? Ok. Haga de cuenta que el viernes estábamos trabajando y que se cae arriba. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no, no. Hermano, así pasa. Yo me he equivocado. ¿Cuántas veces me he equivocado, Cristian? Oye, le pregunto. ¿Me permites, Carla? Le digo a Cristian. ¿Cuántas veces me he equivocado? Y Cristian, muy respetuoso. Y Carla. ¿Cuántos programas llevamos? Maldito conductor. Bueno, a ver, todos los días nos equivocamos. Todos los días, ¿no? Lo importante no es caerse, hermano. Sino apagar la cama. Sino cuidar el lente, ¿no? Porque, este... Aquí hemos explicado que mis hermanas y mis hermanos del staff tienen muchas especialidades dentro del oficio técnico que es pertenecer al set. Ya ve que la semana pasada, no sé si vio el programa, si no lo vio, pues véalo, porque es impresionante la imagen en que Rivas se encarga de la cámara 2. Pero como es una cámara 2 que está... Mire, yo estoy ahorita en un escalón. Luego hay otro escalón en el estudio y ya baja. Entonces, imagínese, tiene que estar la cámara altísima, ¿no, güera? Tiene que estar la cámara... Y se la dejan a Rivas. Entonces, Rivas andaba como chopper. Saludos a todos los choppers que nos ven, porque hay muchos choppers. Ya ves, de estas motocicletas... Digo, lo normal es andar así en la motocicleta o así, ¿no? Pero hay unos que andan así. ¿Sí o no? Sí. Pues así andaba Rivas, señora. Me le ponen en la cámara 2 así. Y entonces, luego, Cristian, te lo perdiste, porque yo estaba hablando con él, lo volteaba a ver y Rivas me contestaba. Pero me contestaba así. Entonces, me tenía que estar cazando. Bueno, pues se le exigió tanto esa semana a mi hermanito, que es especialista en la Steadicam. Así se llama, ¿verdad, Carlita? En la Steadicam, que es... La verdad, es un... O sea, debes de tener no solo fuerza. Tienes que tener habilidad, pericia. Tienes que coordinarte con tu asistente. Rivas lo tiene. Nada más que ese día no se cortó las uñas. ¿Qué le digo? Y ya ve que luego la uña del dedo gordo como que hace tracción con el piso. Y te tropezaste, hermano. Pero, este... Un aplauso para mi Rivas, mi chiquitín. Hermano, esas cosas pasan. Y además, ¿vas a ser candidato o ya no? Ya estás bajón de ánimo. Bueno. Bajón de ánimo de lo que sea, hermano. Lo importante es mirar al cielo y decir, allá va mi fuerza y mi energía. Entonces, hermanito, ¿y ahora qué vas a hacer hoy? A ver, nada más vernos, porque el Steadicam, que es esta cámara portátil que se pone una armadura, se monta aquí. ¿Pesa cuánto pesa, Rivas? 30 kilos. 30 kilos. O sea, imagínese 30 kilos. ¿Qué es qué? ¿Otro Rivas? Un Meta Rivas. O sea, carga un Rivas de un Rivas. Un Rivas. Rivas al cuadrado. Bueno, las hormiguitas ya ves que pueden cargar 10 a 100 o algo así, ¿no? De su peso. Rivas. Rivas traía el Steadicam. Y, pues, ¿y qué pasó? ¿Por qué no te cortaste la uña? Entonces, de repente le dicen, vamos a corte, 3, 2. Entonces, viene Rivas, pa, 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 y ve una moneda. Y, entonces, en una fracción de segundos, Cristian dijo, ¿la recojo con el riesgo de caerme o sigo mi trabajo profesionalmente? Porque ya nos vamos a pausa. Se la iban a ganar. Y, de repente, dijo, puedo las dos. Puedo las dos, al mismo tiempo recoger una moneda de 5 pesos que alguien tiró en el foro y hacer mi trabajo de Steadicam. Y, no, falló. La verdad es que lo agarró. ¿Y cómo era, Arturito? Aplauso para Rivas. No pasa nada, mi Rivas. No pasa nada. A todos nos pasa.